Solo para mi te das sin prisa y total Y sin decir mas callas luego te vas Tengo y no te tengo eres sueño verdad Si despierto ya no estas Como descifrar si tu vienes y vas Como contener estas ganas de amar Dime de una vez si tu piel es mi piel Bendecide de una vez Cúrame y libérame o matame y condename Lléname, encadéname estoy sediento Preso de tu boca, de tu aliento que provoca Atrapado entre las rejas de tu piel Cúrame y libérame o matame y condename Lléname, encadéname estoy sediento Preso de tu boca, es mi locura estar contigo Ya no puedo seguir Cúrame, matame Nadie como tu te desate mi tempestad Tú y solo tú y no tienes rival Caigo sin cesar como presa en tu red Sin saber si te tendré Dime por favor si puedo en tus besos confiar O tan solo soy una aventura O tan solo soy una aventura más No puedo entender por qué entregaste tu amor Y me hieres el corazón Cúrame y libérame o matame y condename Envenename y lléname, encadéname estoy sediento Preso de tu boca, de tu aliento que provoca Atrapado entre las rejas de tu piel Cúrame, enamórame o matame Envenename y lléname, contamíname con tu cuerpo Y droga mi cordura Es mi locura estar contigo Ya no puedo seguir Sin tu amor Cúrame y libérame o matame Mátame y condename, lléname, encadéname Estoy sediento Preso de tu boca, de tu aliento que provoca Atrapado entre las rejas de tu piel Cúrame, enamórame Mátame, envenename, envenename, lléname, contaminame Con tu cuerpo Y droga mi cordura Es mi locura estar contigo Ya no puedo seguir Si tú no estás 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 Me muero Sin ti me desespero Si tú no estás Si tú no estás Me muero Sin ti me desespero Sin ti me desespero